El noviazgo como etapa fundamental en la creación de la familia. Inicialmente, cuando nos referimos a un vínculo amoroso, hacemos énfasis en las relaciones de pareja como lo es el noviazgo, teniendo en cuenta la atracción física, el enamoramiento afectivo y amor de entrega. Mi deseo es compartir con ustedes este tema porque ha surgido como fruto de reflexión que este fin de semana, después de haber establecido un diálogo con algunos amigos, algunas personas allegadas, con las cuales nos hemos reunido para charlar, para convivir un poco, para compartir la cena, ha surgido la pregunta, me han hecho esta pregunta, ¿es importante el noviazgo? Luego me han replanteado otra cuestión, ¿para qué sirve el noviazgo? ¿No será suficiente que las personas particularmente, si tienen ya entre 30 y 40 años de edad, puedan o bastaría solo con ponerse de acuerdo sobre qué es lo que me agrada, qué es lo que me desagrada, para que de ahí puedan proponerse matrimonio y puedan plantearse la posibilidad de vivir juntos para siempre. Después de haber dialogado con ellos y haber expuesto mi punto de vista, quisiera profundizar algunos aspectos que considero que no solamente a estas amistades, sino a otras personas que han pensado seriamente en el matrimonio como vocación y como forma de vida, le serán de gran utilidad. El noviazgo es la oportunidad de conocer a otra persona con el objetivo de unir sus vidas más allá de las situaciones afectivas. Dentro del mismo debe existir una aceptación total de los defectos que puedan afectar dicha relación para establecer unos valores que determinen el cariño brindado por estas personas. El noviazgo es importante. El noviazgo es fundamental para poder conocerse y conocer al otro. Es decir, cómo reacciono ante situaciones adversas o que me disgustan. Cómo actúo cuando la persona que tiene importancia para mí se ve la necesidad de compartir la vida o de convivir con otras personas que probablemente me cause celos o desagrado. Cómo reacciono, cómo acepto esa situación y cómo le digo lo que me disgusta o no. Asimismo, cómo tomo que la otra persona me diga lo que le disgusta de mí. Y esto también da pie, es decir, la etapa del noviazgo para conocer a la familia de la otra persona, sus valores, sus inquietudes, lo que sus expectativas, es decir, lo que tanto ella como la familia esperan de mí y lo que al mismo tiempo yo y mi familia esperan de ella, ya que evidentemente el matrimonio es entre dos, pero están detrás también la familia de él y de ella. Esto es un dato que hay que considerar y que es muy importante. Conocer sus valores, conocer su credo religioso. Esto significa que la relación de pareja tiene que ser esto efectivamente. Tiene que ser lo más parejo posible en cuanto a estatus social, credo religioso y valores. Para muchos esto no tendrá valor porque precisamente en la diversidad está la riqueza y eso es efectivo, eso es real, eso es verdadero. Sin embargo, es importante buscar a alguien que sea de mayor afinidad con quien se va a compartir porque no se compartirá solamente un tiempo, sino se compartirá toda la vida, se engendrarán hijos y se tratará de ser felices superando los momentos difíciles de crisis y las adversidades que serán muchas. Por lo tanto, debemos comprender que el noviazgo puede ser definido como cuando una pareja se atrae tanto físicamente como en su personalidad. Poseen puntos comunes, comparten muchas actividades sociales. Existe el acuerdo de no mantener otras relaciones similares con terceras personas porque precisamente esto va preparando para comprender aquel aspecto de unidad y sobre todo uno con una y también hasta que la muerte los separe. Esto significa que es una relación exclusiva. Un elemento importante del matrimonio es la exclusividad. Es decir, donde no entran relaciones afectivas con otras personas, con un tercero, con una tercera, sino solamente él y ella. Ella y él. Están juntos durante un periodo que pues este puede ser o no y que incluso puede conducir o no al matrimonio y que contribuye a conocerse uno al otro más en profundidad. Cómo piensa, cómo siente, cómo reacciona, cuáles son sus valores, cuáles son sus proyectos de vida, qué piensa sobre el amor, qué piensa sobre la fidelidad, qué piensa sobre el sentido religioso, sobre compartir juntos, etc. Un noviazgo satisfactorio se da cuando existe la honestidad en la pareja. Si eres fiel y le brindas la oportunidad de entrar a tu vida a una persona, es esa misma persona quien puede destruir o construir tu relación. Muchas veces se mantiene un mal concepto sobre lo que es el noviazgo, lo cual se vuelve un poco abrumador debido a que tomamos decisiones incorrectas pensando en que es todo lo contrario. Sabemos que el noviazgo es para establecer una relación que se viene gestando primero con un encuentro de amistad, de simpatía, de atracción y después existe una relación un poco más cercana, pero el noviazgo nunca se deberá ver como o incluso menos como vivir, menos como una forma de vida donde se establezcan relaciones al estilo del matrimonio. El noviazgo prepara para aquel momento porque si se anticipan experiencias del matrimonio, se perderá toda atracción, sentido y deseo de llegar al matrimonio. Entonces ya se ha adelantado aquella experiencia, entonces ya no habrá otras cosas más que descubrir porque ya se ha vivido para lo cual se está preparando. Por lo tanto el matrimonio ayuda y sobre todo en perspectiva cristiana católica, ayuda a la pareja a entender que en esta relación van a vivir ellos, pero no solamente ellos y que el fundamento de su felicidad en ella también ingresa a Cristo, que es el que llevará a cabo o el garante que los conducirá a la experiencia del amor y de un amor profundo, de un amor en sentido trascendente que sobre todo les dará la gracia de la santidad que es hacia la cual tiende el matrimonio, lo que el Papa Francisco llama e invita a todas las parejas a ser apóstoles del amor, es decir, a ser testigos del amor porque viven cada día el amor, se consumen en él, se perdonan, se comprenden, se ayudan, se motivan y tienen la capacidad de llevar a cabo ese plan aún en los momentos de dificultad. Por lo tanto, un noviazgo no es sólo decir que ya tengo novio o novia. Un noviazgo necesita de amor entre dos personas para sentirse completamente seguro de las decisiones que toman a una visión futura, lo cual también significa que el noviazgo que prepara el matrimonio debe ser visto con sentido trascendente y eso quiere decir que es el amor el que consolida cada vez más la relación entre un hombre y una mujer. Es claro y conciso que una pareja no es perfecta porque no hay ningún hombre o mujer que sea perfecto. Todos fallamos, todos somos limitados y somos perfectibles, vamos en un camino de perfección. Por lo tanto, siempre existirán dificultades, pero como pareja también existirá el apoyo que hará más fácil toda situación, ya sea buena o mala. Esto solamente en el ámbito del humano. Si nosotros aquí introducimos el ámbito de lo sobrenatural, particularmente a partir de la visión cristológica, es decir, donde Cristo elevó la relación entre un hombre y una mujer a sacramento, el sacramento del matrimonio, esto adquiere un grado de santificación, de santidad, ser otro Cristo, es decir, practicar el amor. Así como Cristo ama a su iglesia, así el esposo debe amar a la esposa y la esposa al esposo, buscando el bien recíproco uno del otro. Muchas veces no es solo la familia la que afecta la unión de los pares, también lo pueden ser las amistades o personas más cercanas dentro de esta situación sentimental, puesto que la mayoría de veces no estarán de acuerdo con las decisiones que tome algún par de la pareja. Puede ser el hombre o la mujer, debido a que antes de iniciar estos sentimientos, la persona tiene la probabilidad de contar con apoyo en otros brazos. Es importante, por lo tanto, que exista una etapa de noviazgo, aun cuando sean mayores de edad, aun cuando tengan más de 40 años. Evidentemente, probablemente no será una etapa muy prolongada, pero se requiere un espacio para conocerse, un mes, tres meses, seis meses, un año, sobre todo en las parejas más jóvenes, por lo menos, para que se puedan conocer, para que puedan ir verificando, ir viendo la calidad de amor que experimentan uno por el otro, y para que vayan viendo la honestidad de su proyecto y de sus deseos, y sobre todo de la idea que tienen del noviazgo y del matrimonio. El noviazgo es un concepto que refiere a la experiencia romántica, de vinculación, compromiso y apoyo en pareja, en el marco de un contexto social y cultural. Aproximarse al noviazgo implica entonces conocer los sentidos que los jóvenes otorgan a sus relaciones amorosas y al conocimiento que es compartido sobre el mismo en determinados contextos sociales. El noviazgo puede presentarse como el mejor o peor momento de lo que realmente es uno como persona. Es una relación entre dos individuos, él y ella, que son personas distintas, únicas, irrepetibles, valiosas por su carácter, forma de ser, pero que a través de esta relación se conocen con el fin de generar amor. Cuando uno se hace novio de alguien es enamoramiento, porque es una atracción fortísima que muchas veces se fundamenta en lo emocional, debido a que es el deseo de estar con tu pareja, pero que a través del tiempo esto se vuelva un amor recíproco y maduro, donde se busca el bien del otro y donde muchas veces existe una capacidad de sufrimiento por el otro. Es la base en la cual una mujer y un hombre deben propiciar estabilidad para un futuro. Esta etapa le permite a una persona o la pareja a prepararse emocional y económicamente, sabiendo que todo conduce a un compromiso y que todo amor debe de verse reflejado en formas de vida maduras, de asumir compromisos o responsabilidades uno por el otro y después de los hijos que se engendren. Una persona que no tome una relación en serio demuestra que le hace falta madurez y esto puede ser un impedimento de mi mente para contraer válidamente el sacramento del matrimonio o aún el sacramento o aún el matrimonio civil, porque no es posible que alguien se case con un niño o con un adulto que tenga conciencia de niño, que sea incapaz de asumir compromisos y responsabilidades, incluso el de la propia vida, y que la otra parte, la más madura, tenga que hacerse cargo de él. Esto no es un matrimonio. El matrimonio es entre iguales a nivel afectivo, a nivel mental, a nivel de madurez, a nivel de compromiso, a nivel de amor. El matrimonio es uno con una y el matrimonio está fundamentado en la libertad, en la voluntad libre y en el amor que experimentan uno por el otro. Por lo tanto, no hay coacción de ningún tipo. Ambos deciden unirse porque se aman, porque son libres y deciden prepararse con una preparación próxima a través de catequesis para el matrimonio en sus respectivas comunidades parroquiales. Cabe aclarar que no se habla de matrimonio. Se trata de una relación que brinda estabilidad. Y no se habla de matrimonio porque estamos en una etapa de noviazgo que precisamente prepara para ese compromiso definitivo, porque el matrimonio no es un juego. El matrimonio no es vamos a casarnos para ver si nos llevamos bien o si nos va bien. No, ese es el noviazgo. Y en el noviazgo, como lo hemos mencionado anteriormente, debe vivirse como tal, sabiendo que la relación sexual y la relación de entrega total será hasta el matrimonio, porque la relación sexual, la relación genital, está abierta a la vida, porque la vida es expresión del amor. En una relación es importante señalar el papel fundamental de la familia como agente socializador, que sirve como modelo de referencia en la construcción de formas específicas de interacción con otras personas. También, cuando se trata de relaciones sentimentales, desde el punto de vista psicológico, se asemeja el noviazgo con amor, mismo que se constituye en elemento rector de involucramiento afectivo en las relaciones establecidas en una pareja. El ser humano es un ser social por naturaleza, partiendo que su necesidad de relacionarse con los demás, todo ser humano nace para el otro, no es una isla. Va conformando una red y un vínculo de sistemas, los cuales permiten tener una base física, material, emocional y social. Por lo tanto, es importante mencionar que las primeras relaciones sociales entre los jóvenes, es decir, una relación de amistad en el que no existe ningún compromiso, la prioridad, es poder decir que se tienen novio o novia. Y esto hablamos cuando, por ejemplo, se es adolescente, 17, aún 18, ahora que habla, por ejemplo, la psicología de que la adolescencia se está extendiendo hasta los 21 años, bueno, estas son las etapas que se tienen para conocer a otra persona en una relación afectiva de respeto, de valoración del propio cuerpo, de la integridad, del pudor, del valor de la sexualidad y del amor, lo cual se destruiría si se establecen relaciones de entrega total en el noviazgo, porque se perdería el concepto y el valor del cuerpo humano, de la sexualidad, del pudor, del matrimonio y de la vida humana porque la sexualidad está abierta a la vida y por lo tanto es importante que estas relaciones de noviazgo entre los jóvenes donde se presenta la oportunidad de aprender sobre la otra persona se comprenda que existe un compromiso más sólido en el noviazgo, que no es una relación igual a la de la amistad. Se puede señalar que durante el noviazgo se pueden presentar experiencias positivas, agradables y experiencias negativas o desagradables. Todo depende de la capacidad y la madurez que se posea para manejar las diferentes situaciones que se pueden presentar. De esta manera podemos decir que es necesario contar con el apoyo de la familia y contar con el apoyo de las instituciones educativas, de la iglesia, contar con el apoyo de los psicólogos, los agentes de pastoral, con personas que puedan ayudar a que los jóvenes disiernan y clarifiquen sus noviazgos, su afecto por otras personas que no son parte de su familia, que es decir, que no comparten los lazos sanguíneos, pero que es necesario porque esto permite a la persona irse conociendo e ir conociendo que es un ser para el otro, es un ser para el amor y que el amor es responsable y que no basta con protegerse sino con esperarse y vivir cada experiencia, si se es soltero vivir como soltero y cuando se sea casado vivir como casado practicando la fidelidad solo con tu pareja. En conclusión, el noviazgo es fundamental porque el noviazgo permite conocer a cada persona el valor del amor, el valor de sí mismo, la formación del propio carácter, la formación del amor para la fidelidad, para la integridad, para la honestidad, el valor de la sexualidad, el valor del cuerpo, el valor del pudor, el valor de la vida, el valor de la fidelidad, ahora se practica consigo mismo, posteriormente se practicará con la otra persona porque se ama y se comprenderá que el matrimonio existe en crisis que habrá que enfrentar y que serán superadas solo cuando se hayan casado por amor porque el amor como decía Escribá de Balaguer es la capacidad de sufrir por el otro, de ser paciente porque nadie estamos terminados, somos personas que vamos desarrollando todas las cosas que tenemos, los valores, vamos desarrollando también aquellas tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad que se viven en medio de adversidades, de crisis, de aciertos y sobre todo que se hacen más llevaderas cuando existe la participación y el compromiso de cada uno en la búsqueda del bien común, buscar el bien del otro, esto es fundamental. Finalmente, el noviazgo tiene su valor porque imaginen ustedes que el noviazgo son como los cimientos de una casa, cuando una casa se quiere construir un edificio alto, pues los cimientos tienen que ser mucho muy profundos para que puedan soportar el peso de la construcción de bloques, de varillas, de concreto, etc. Bueno, pues de la misma manera, si se quiere que aquel matrimonio, aquella relación sea definitiva para siempre hasta que la muerte los separe y que vayan creciendo día a día en el amor, el noviazgo tendrá que también ser serio y tendrá que tener un tiempo por lo menos de un año en los muy jóvenes y en la gente un poco más grande, pues seis meses. Tres meses, seis meses, esto ya dependerá de la seriedad y la madurez de cada persona, pero de la seriedad con que se enfrente el deseo de casarse, porque no basta que nos conocemos y vayamos a hacer vida juntos. No me agrada esto o esto me agrada, no es suficiente. Habrá que conocer a la persona en diferentes momentos de la vida. Apreciables hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!